Cantar cuando no estás Es hundirme en la soledad Indescriptibles momentos de pasión Cantar cuando no estás Mezcla de extraño dolor Que vuelven a mí Como una simple confesión Rosas secas en tu placar Guardan perfume de otro lugar Me dicen que en otra piel viviste ya Cantar cuando no estás Es perderme en mi triste soledad Lo que por revivir Cada pétalo daría de mi amor Rosas secas que al despertar Yo sigo viendo en el mismo lugar Cada retazo de pasión Que envolvió tu corazón Cantar cuando no estás Es hundirme en la soledad Indescriptibles momentos de pasión Tercio pelo dormido Quiero despertar Indescriptible Muerte si no estás Cantar cuando no estás Es perderme en la vida más y más Cantar cuando no estás Es perderme en mi triste soledad Rosas secas Rosas secas En tu placar Guardan perfume de otro lugar Que sigo viendo al despertar Rosas secas Rosas secas Rosas secas Oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh